¡Suscríbete! 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 ¡José también! ¡Y a José le gusta que le metas a Santi el palito! ¿Cuándo tuviste tu primera relación con Bujarra, confisado, tío? Con 18 años. Era un rito de invención, ¿verdad? Chavales, pás, hombre. Pero me gustó, José. Eso es lo mejor de todo. ¿A qué? ¿A él o a ti? A mí, a mí.